Hola, hola Venezuela, tengan todos muy buenos días, feliz lunes y sean como siempre bienvenidos a Soluciones. Nathalie Vitesnik les saluda como siempre a esta hora en nombre de un equipo espectacular de técnicos y productores que hace posible que lleguemos a través de esa pantalla. Faltan pocos días para que venza el lapso para declarar y pagar el impuesto sobre la renta y por muchísimas razones, a pesar de las campañas institucionales que se han hecho, muchísimas personas aún desconocen si deben o no declarar, si deben o no pagar, de cuánto es este monto y cómo hacerlo. Este es un impuesto que se le paga al Estado venezolano sobre las ganancias obtenidas en lo que se determina un año fiscal. Pero, ¿a dónde va todo ese dinero? Todas estas cosas las estaremos conversando en esta oportunidad en compañía de dos especialistas en la materia quienes nos van a estar hablando sobre cómo hacerlo, cuáles son estos desgravámenes de los que habla la ley, cuáles son estas rebajas de las que nosotros también podemos ser beneficiados o con las que podemos ser beneficiados y pues qué es lo necesario para acudir y pagar el impuesto sobre la renta en el lapso establecido por la ley. Desde ya les invitamos a que participen a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb, hoy utilizando la etiqueta, las siglas del impuesto sobre la renta, ISLR. Sean todos como siempre bienvenidos y de inmediato entonces les presentamos a las dos personas que nos van a acompañar en esta oportunidad. Tenemos por acá al abogado Alexander Rachini, él es especialista en obligaciones, además presidente de la firma de abogados Alexander Rachini y asociados, una firma de abogados francoamericana. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Nathalie. Sí, efectivamente, el 31 de marzo vence el plazo porque es el primer trimestre del año donde se debe declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Así es, y nos quedan pocos días, doctora. Así que hay que estar bien pendientes para no esperar a última hora. Y bueno, afortunadamente es un pago que puede hacerse online en estos momentos, pero hay muchas personas quienes deciden ir personalmente a las oficinas, entonces hay que tomar sus previsiones. También nos acompaña por acá el doctor Iván López Ruiz, abogado, especialista en derecho tributario. Buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Nathalie. Gracias por la invitación y esperando ser de utilidad a la audiencia de cualquier duda que puedan tener. Así es. Doctor, como ya lo decía por acá el doctor Raccini, pues ya falta poco tiempo. Se vence el lapso del próximo 31 de marzo para personas naturales y jurídicas. Pero, ¿qué es en sí el impuesto sobre la renta? Pues, el impuesto sobre la renta es un elemento, un pilar fundamental del sistema tributario venezolano. Hasta el año 93, con la reforma más importante que ha tenido nuestro sistema, el sistema tributario venezolano se componía principalmente de impuesto a la renta. Desde el año 93 en adelante, pues, viene acompañado de impuestos al consumo indirectos, tipo IVA, antes impuesto a consumo suntuario y ventas al mayor. Hoy día, pues, el impuesto sobre la renta pasa a ser una pieza fundamental para lograr lo que es un sistema progresivo. Me refiero a lograr con esto que efectivamente pague o contribuya más a las cargas públicas quien más gana, quien más tenga. Antes del establecimiento, si no existiese el impuesto sobre la renta, pues, nuestro sistema sería muy regresivo, dependiendo únicamente de impuestos al consumo e impuestos indirectos, con lo cual, por supuesto, quienes más contribuirían serían los más necesitados. El impuesto sobre la renta es esa pieza fundamental que viene a darle al sistema la posibilidad de que pague más quien más gana. Quien gana más. Ahora, ¿por qué es tan importante el impuesto sobre la renta? ¿Para qué es? Sí. La estructura de esa fuente, porque debemos recordar que nuestro Código Civil habla de las fuentes de las obligaciones, y una de las fuentes de las obligaciones es la ley. De manera imperativa, el Estado le impone esa deuda a los ciudadanos. Y es importantísimo porque el Estado tiene gastos en salud, en defensa, en mantenimiento de las vías, en comunicación, y necesita cubrir esos gastos. El impuesto sobre la renta viene a ser una manera de lograr que el Estado tenga fondos para cubrir las necesidades de sus ciudadanos. Esa es la razón de ser de este tributo. Ahora, ¿qué representa, de repente, lo recaudado a través del impuesto sobre la renta, por ejemplo, en relación con el Producto Interno Bruto? Una pregunta importante. Según las últimas estadísticas de CENIAT publicadas en ese sentido, hasta el ejercicio 2012, 2013 todavía no está registrado, pero 2012, el impuesto sobre la renta representa el 2.4% del PIB, aproximadamente. ¿2.4? 2.4%. Antes de la reforma del año 93, donde se dependía principalmente del impuesto sobre la renta, el peso de impuesto sobre la renta en relación a PIB era aproximadamente un 15%. En ese punto es interesante señalar, Venezuela en este momento es el país con menos presión tributaria en toda Latinoamérica. Nuestra presión tributaria, en general, considerando todos los impuestos que integran el sistema, están aproximadamente en un 11,5%. Otros países de América Latina llegan a un 35%, a casi un 40%, tema Brasil, por ejemplo. Los países europeos también sobrepasan el 30%, usualmente tocando el 35%. Nosotros estamos ahorita en el 11, como tanto por ciento. Y de eso el impuesto sobre la renta, respondiendo a tu pregunta, representa el 2,4%. Eso porque, si lo vemos porcentualmente, el impuesto a la renta contribuye con aproximadamente el 25% de los impuestos que recauda CENIAT, que recauda el Poder Nacional. El impuesto al IVA, el impuesto indirecto al consumo, que es el impuesto al valor agregado, contribuye con cerca del 60% de esa recaudación. Y el resto son tributos, llámese impuestos a juaneros y otros tributos, a veces indirectos, tipo impuesto a consumo sobre alcohol, etc. Es decir, que países que tienen, digamos, el resultado de su sistema de recaudación más elevado, eso se traduce entonces en una mayor inversión en lo que se considera el gasto público, ¿no? Pues eso es un tema importantísimo. Es un tema importante. Por supuesto que mientras, eso también está muy vinculado a la retribución del impuesto. Así es. Pues la gente, las sociedades que tienen una mejor retribución de lo que aportan por vida... Y las políticas de distribución que tenga cada Estado. Es así, eso es así. Sí, verdaderamente Venezuela es un paraíso fiscal. Definitivamente cuando uno lo compara con países como España, como Italia, como Francia, ve que realmente Venezuela se encuentra dentro de... Te voy a citar un ejemplo, pues. Lo que constituye la parte tributaria. Usted va a Cascai, en Portugal, y para contestar una demanda, te exigen 1.960 euros. En Venezuela, con un papel en blanco, tú estampas en hora de despacho del día de hoy, te llegas a un tribunal y no pagas ni media. Te estoy colocando un ejemplo muy gráfico, porque ese es un tipo de tributo también. ¿Y esto a quién beneficia? Bueno, lo que ocurre es que, por ejemplo, yo a veces veo abogados que dicen, esta justicia venezolana, y no es el caso. Ese es un caso milagroso, porque tú, sin medio en el bolsillo, puedes irte a un tribunal, estampar una diligencia, puedes ejercer el derecho, sin pagar casi 2.000 euros. Yo te cito este ejemplo para que veas cómo Venezuela es uno de los países donde menos impuestos se pagan. Menos tributos, porque en todo caso, esta es una manera de pechar al individuo cuando tú llegas a un tribunal y te exigen tal cantidad para que puedas actuar, porque si no, no puedes actuar. Ahora, tomando en cuenta todo esto, ¿cómo consideran ustedes entonces que ha venido evolucionando a lo que es el sistema tributario venezolano durante las últimas décadas? ¿Ha mejorado, quizás? Indudablemente sí. Indudablemente ha mejorado. Indudablemente hemos avanzado y hemos progresado. ¿Por qué? Antes el sistema se ha balanceado, se ha aumentado la recaudación, aunque la presión del Producto Interno Bruto haya disminuido. El hecho de que tengamos ahora impuestos generales al consumo que graben y ayuden en parte a recaudar, eso es un gran avance. Fue toda una lucha política para poder lograr que eso fuese así. De manera que sí, hemos avanzado. En cultura tributaria también, la gente hoy día tiene una mejor noción o concepción de lo que es el pagar impuestos. Creo que también tiene una mejor noción de lo que es exigir por lo que está pagando. Tiene una mejor conciencia de lo que es ser contribuyente. Quizá, por supuesto, allí tendremos que lograr mejores balances en lo que es el poder exigir el pago y también saber un tanto retribuir. Tenemos que lograr un mejor balance, pero creo que ahí hemos progresado. Es decir, ¿qué ha mejorado la cultura tributaria del venezolano? Sí, tenemos que seguir mejorando. Es decir, un 11% de presión tributaria sobre PIB es muy bajo. Tenemos que seguir mejorando, pero creo que hemos avanzado. Y yo considero, Natalí, a riesgo de que me tilden de prooficialista, pero es que ya a esta edad, y siempre lo he hecho, siempre digo las cosas cuando considero que son ciertas y hacen homenaje a la verdad. ¿De esos beneficios? Indiscutible. Ah, baja la pausa. De esos beneficios, justamente, doctor. Vamos a hablar al regreso, ¿no? ¿Cómo han mejorado las cosas desde su punto de vista? ¿Quiénes deben y quiénes no deben declarar el impuesto sobre la renta? De eso también hablamos cuando vengamos. Ya venía.